Algo de la rata ¡Vamos con palta! Estoy aburrido Eso... no seas aguafiestas, Gold Comienzo en la pachanga Ahora pa... ahora pa... ¡Vamos dale, dame! ... ... hola cómo estás? hola qué tal cómo est…" hola fue saluda oh un licor no me llagas no es mi agua Aún sigo, eh, papá. Ahora, ahora, ahora. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo también, mi hermano! ¡Ay! ¡Toma, papá! ¡Toma, papá! ¡Ay, papá! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ay, me convertí en persona! ¡Ay! ¿Qué me miras? ¡Fin! ¡Continuará! ¡No! 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 ¡No!